La pandemia impidió a los sanitarios poder profundizar en la reciente Ley de la Eutanasia, aprobada el 24 de marzo y mediante la cual España legalizó el derecho a morir dignamente. Una situación que dejó a la enfermería con pocas herramientas para realizar su trabajo y ante esta coyuntura, el Colegio de Enfermería de Valencia dedica su primera jornada presencial a este aspecto. Bajo el título Las enfermeras ante la aplicación de la Ley de Eutanasia, la Comisión de Ética y de Ontología del CECOBA dio las claves para aportar un poco más de información y formación. El objetivo de la jornada es ampliar la información que puedan tener nuestras enfermeras y enfermeros de la comunidad valenciana desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de dos enfermeras a nivel práctico, o sea, qué va a suponer para nosotros en el día a día esta aplicación. Nuestro rol es clave tanto para acompañar a los pacientes en las tomas de decisiones, darles información, que la información sea clara, que puedan tomar esas decisiones de forma libre y también acompañarles una vez presenten esa solicitud o soliciten esa prestación, acompañarles en todo el procedimiento en concreto de la realización de la prestación. Y finalmente, pues acompañar siempre, no solo al paciente, sino también a la familia. Una actividad formativa con la que se trata de evitar errores en la práctica asistencial por el desconocimiento de los aspectos legales y éticos de esta ley. Ante esto, y su cercana puesta en marcha, el CECOBA arroja luz sobre una norma que implica de manera directa a la enfermería. Esto es lo que genera equipo y lo que genera ganas de aprender y si la gente se molesta en venir, pues señal de que lo que vamos a ofrecer hoy, lo que van a ofrecer desde la comisión es interesante. Y luego el bagaje de los ponentes, pues es incuestionable. Son personas de una relevancia espectacular en el tema de la bioética y yo creo que lo importante es aprender. Me parece muy importante que enfermería, que es el auditorio que hoy tenemos, escuche el proceso que se prevé en la ley, los problemas que suponemos que va a llevar su puesta en práctica y con alguna reflexión, aunque hay compañeras enfermeras, de la casi ausencia del papel de enfermería en la ley, que para mí debería ser mucho más relevante que lo que el texto recoge. El Código Ético Enfermero ya recoge un artículo mediante el cual se garantiza un excelente cuidado a lo largo de la vida del paciente. Con esta ley, el acompañamiento de las enfermeras y enfermeros precisa de unos derechos y obligaciones que deben conocerse. Para tener un criterio personal sobre tus convicciones, sobre lo que es, habría que hablar, evidentemente estamos hablando de eutanasia, pero también se debe hablar de la importancia de los cuidados paliativos. En los cuidados de enfermería, tanto en el nacimiento como en el final de la vida, y pasando por todos los adultos y todas las etapas que puedan tener las personas a lo largo de su ciclo, pues tiene que ser de exquisita excelencia. La ley es una cosa que te legisla y que te da una autorización para determinados actos, pero yo creo que lo importante aquí es el criterio que tienen los profesionales. Por seguridad anti-COVID, de manera presencial, asistieron 40 personas y fueron numerosas las que siguieron el acto vía streaming, desde sus casas o lugares de trabajo o estudio. Un éxito de participación en la vuelta a la oferta formativa de la entidad colegial y un nuevo reto que tiene por delante la enfermería.